Soy Eduard Quintana, alcalde local de Rafael Uribe Uribe. La localidad 18 de la capital de la República. Rekalde, hablemos de un evento importante que ya ha presentado la alcaldesa, que son los presupuestos participativos. ¿Cuál es esa invitación que tiene para la localidad? Claro que sí, nosotros estamos en este momento en las votaciones de los presupuestos participativos. Durante todo el mes de octubre, en los diferentes colegios de las cinco UPZ de nuestra localidad, estamos con punto de votación. Entonces los invito y las invito a todos y todas para que voten en los diferentes colegios de la localidad y también tenemos un punto fijo en nuestra alcaldía local, el cual está funcionando desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, todos los días de la semana. ¿Los ciudadanos saben qué están votando? ¿Tienen orientación de lo que van a hacer y sobre cuánto presupuesto más o menos está esa invitación que tiene la alcaldía para esos presupuestos? Claro que sí, en los puntos de votación tenemos nuestros pendones, tenemos también a funcionarios de la alcaldía que acompañan este proceso de votación. Entonces no van a estar solos, van a estar siempre acompañados de una persona de la alcaldía que les puede orientar la forma en la cual se debe votar y pues ustedes tienen la posibilidad de revisar los códigos de cada una de las iniciativas por las cuales ustedes quieren votar. Hay un tema, pues a propósito del sitio en el que nos encontramos en situ, hablando de pronto con la alcaldesa encargada, la doctora Edna Bonilla, con el mismo director del IDU, con la secretaria de Inmovilidad, ¿qué pudo tocar con ellos en los frentes de obra que van a pasar de 137, quizá más de 500? ¿Cuántos estarán en la localidad de 18, señor alcalde? Bueno, aquí nosotros tenemos un frente de obra distrital grandísimo que va a cambiar la vida de muchos de los habitantes de nuestra localidad, el cual es la ampliación de la Caracas, la cual va también incluso a modificar o a cambiar la cara de la picota, del sector de la picota sobre la Caracas. Entonces tendremos ciclovías, tendremos andenes, tendremos espacio público, vegetación, cosa que en este momento no la tenía ese sector, pues ahora van a poder disfrutar también los habitantes de Rafael Uribe Uribe de esta nueva obra que impulsa la alcaldía mayor de Bogotá. De vuelvo a los presupuestos participativos, ¿qué están pidiendo los ciudadanos? ¿Más seguridad? ¿Están pidiendo mejor movilidad? ¿Qué están pidiendo, señor alcalde? Bueno, en los presupuestos participativos creo que han entrado una infinidad, una cosa grandísima de iniciativas en todos los sectores. Obviamente tenemos sectores de parques, intervención de parques, tenemos intervención de vías, obviamente vías locales, tenemos también intervención en materia de seguridad, con alarmas, con cámaras, también tenemos en temas culturales y recreativos, tenemos iniciativas como escuelas de rock, escuelas de baile, también tenemos vacaciones recreativas. Entonces hay un gran amplio mundo de iniciativas en las cuales ustedes pueden votar y a las cuales ustedes pueden unirse y apoyar. Pero hay algo, señor alcalde, en lo cual uno se ha podido dar cuenta ya prácticamente en el cierre del alcalde de la localidad 18, Rafael Uribe Uribe, joven, es que, ¿por qué los ciudadanos no votan el tema de la cultura ciudadana? De ese cuenta que piden un parque o piden el arreglo de una vía o piden de pronto mayor seguridad, mayor movilidad, muchas cosas, pero no hay presupuesto para el tema de cultura, no lo piden. De ese cuenta lo que sucedió esta semana con el joven en Transmilenio, es un tema de tolerancia e intolerancia, pero un tema de cultura. ¿Por qué no piden cultura los ciudadanos, alcalde? Bueno, la cultura ciudadana yo creo que nace de la familia, nace del núcleo básico de la sociedad, entonces pues obviamente nosotros como alcaldía también tenemos proyectos encaminados a la paz, encaminados a la convivencia, encaminados a la no violencia, ¿sí? Ayudamos, pero también debe ser un trabajo que nazca desde las familias, un trabajo que nazca desde los individuos también. Listo, y la invitación desde el 16 de diciembre, alcalde, no es el 17 que es domingo, pues el 17, que comienza una edición más del hexagonal, ya no es de hexagonal, sino octogonal de fútbol de Lolaya, ¿cierto? Ya son 63 años de historia desde el 59 que ganó Sporting Side, su merced no había nacido, no, pero la historia dice que comenzó en el año 1959, imaginamos que hará presencia porque es un más nuevo evento para la localidad 18. Claro que sí, el tradicional octogonal en este momento del Lolaya, creo que durante toda mi vida he sido partícipe de este evento deportivo, he visto crecer el Lolaya desde que era el parquecito, o bueno, el estadio, con las baranditas y las gradas muy simples, hasta en este momento que está en obra, en intervención también, y pues ha sido como una tradición de nuestra localidad Rafael Uribe Uribe, así que los invito a todos y todas a que asistan a esto. Alcalde, muy amable, bendiciones. Gracias.